Junk Box Rational Geographic En el planeta Tierra hay muchas especies animales. Centenares de ellas. Miles de ellas. Centenares de miles. Miles de miles. Centenares de miles de millones. Millones de billones. Pero tan solo una es capaz de razonar. No me lo digas. El ser humano. Hoy, en Rational Geographic, La Risa. Hola, soy Bob. La risa es un comportamiento bastante extraño de los humanos. Ellos acostumbran a reírse cuando pasa algo inesperado. Pero para provocar la risa humana, la víctima no debe salir muy mal parada. Vamos a tener que amputarle la pierna. Pero tranquilo, aún la queda otra. Cualquier momento es bueno para reír. Pero hay ocasiones en las que una risa puede traer problemas. ¡Qué pequeña! Y tampoco está muy bien visto reírse en un funeral. Y para acabar, veamos lo que más hace reír a los humanos. ¡Mucha atención! ¡Ya lo veis! La buena risa está asegurada con estos tres ingredientes. Caídas, tartazos y pedos. ¡Hasta la próxima semana, animales! Los animales racionales que han aparecido en este documental no han sido maltratados. Bueno, algunos sí.